Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión voy a estar poniendo lo que es el convertible de este Volvagen año 1989 y es un Volvagen Cabriolet. La razón por la cual lo van a estar cambiando ya está un poco tostado y ahí pueden ver ustedes. Esto es este lado. Ya este convertible ya no sirve. Lo que es la tapa. El frame está bueno y aquí está es un Volvagen como les mencioné año 1979 y ya está todo dañado lo que es la parte de arriba y voy a estarlo cambiando. Este Volvagen ya lo compraron, lo que es la tapa ya la compró el cliente. Aquí está. No sé qué marca es exactamente, solo sé que lo agarró online a lo mejor y aquí venía en esta caja. White Cabriolet. La tapa es blanca y la marca Cabriolet. Y eso es lo que voy a estar poniendo. Voy a estar instalando lo que es la tapa de este Volvagen año 1989. Y este carro es manual. Siempre revisen de que esté trabajando todo bien. Este no es eléctrico. Y ahí está. Se cae. Ahí está. Lo que voy a hacer es empezar a quitarlo. Empezar a quitar este empaque. Empezar a quitar todo este tornillo que tiene aquí. Y de esa forma pues ustedes van a ver como poco a poco lo voy quitando hasta llegar hasta que quede el material blanco afuera. Aquí estoy listo ya para quitar los tornillos. Y como les mencioné anteriormente, tengo que quitar todo esto. No voy a cambiar lo que es en esta parte, lo de adentro, solo voy a cambiar lo que es lo de afuera. Y lo voy a enfocar en esto, en no dañar de lo que es lo de adentro. Los tornillos son unos tornillos filets bien finitos. O sea, tengan en mente eso. Y no van a perder ningún tornillo de estos. Aquí ya tengo quitar lo que es esta parte, toda esta parte de abajo. Y la voy a poner por acá. Y voy a remover esto, porque tengo que quitar un tornillo. Aquí ya quité este tornillo para que se parte. Y también tengo que quitar este empaque. Este empaque me lleva un tornillo acá. Y para remover este empaque, voy a meterle esto acá. Y recordemos que todo esto lo tenemos que poner para atrás. Y acá lleva unos tornillos. Acá lleva el blue negro. Y abajo de ese blue negro está el tornillo. Está ahí. Y hay cuatro tornillos. Y con cuidado, no vayan a doblar mucho estos plásticos. Esta moldura no la va a doblar mucho. Porque tiene que ponerlo. Ya tengo esta moldura afuera. ¡Colple! Y ahora que ya tengo esta moldura afuera, tengo que quitar este. Aquí llevo un river, me va a tocar que remover este river. Pero ahorita lo que me interesa es sacar el material. Y si notan al sacar el material, sale este plástico. Este plástico lo tengo que poner para atrás. Ahí, y ahí están. Porque ahí van los tornillos. Y removiste otro plástico. Y ahí están. Y ahí están. Y pongo el plástico para atrás. Habiendo removido este lado, voy a pasar a remover todo lo demás. Voy a poner esto por ahí. Y pasar a remover todo lo que es el combustible. Aquí está el material. Y si notan, el techo se está despegando. Pero esto no importa. Viste, me lo voy a pegar bien. Y pasar a remover todo lo demás acá. 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 Y pasar a remover todo lo demás. Y ahora le falta quitar los 4 metros. Y ahora le falta quitar los 4 metros. Y ahora le falta quitar los 4 metros. Ok, ya tengo todo lo que es lo de enfrente quitado. Y voy a tirar el convertible hacia enfrente. Y ahora le falta quitar este otro plástico que tiene acá. Porque acá agarra lo que es el convertible. Y ya tengo el empaque quitado. Después de quitar el empaque, paso a quitar 4 tornillos. Y de una vez voy a quitar esto que están acá. Y no hay que perder nada de esto. Después de haber quitado esos tornillos, puedo sacar este metal. Y tengo que sacar estos plásticos. Esta parte del convertible que está aquí de puesta. Este plástico no se preocupen si sale. Después lo pueden poner para atrás. Si notan el plástico, aquí se quedó puesto. Pero acá salió oso. Yo pongo este acá de regreso. No lo quiero conmigo. Y ahí se queda. Y sigo sacando lo que es. Y ahí se quedó el otro. Y aquí ya tengo este lado quitado. Tengo que quitar el otro lado. Ahora aquí ya tengo quitado este lado y el otro lado. Lo que voy a seguir es tirar el convertible hacia enfrente. Ya está tirado hacia enfrente. Este convertible aquí, aquí a este lado lleva un cable. ¿Lo tienen en mente? Este cable no lo van a cortar. Si cortan que sea la tapa, el cable no. Y como yo ya sé que voy a cambiar todo lo que es el convertible, voy a cortar la tapa. Voy a cortar lo que es la tapa. Voy a cortar lo que es el convertible y lo voy a cortar con esto. Y de esa forma, pues no se le batalla. Voy a cortarlo todo. Lo corto con esta navaja. Sin cortar el material que está abajo, porque llevo material abajo. Aquí no lleva material, pero sí lo lleva aquí. Ahí lo pueden ver ustedes. Pueden cortarlo así. Esto es para no batallarlo. Aunque ustedes lo pueden quitar todo. Así como va. Pueden quitar todo sin cortarle, pero se le batalla más. Aquí yo ya tengo esto. Y como tengo esto de aquí. Tengo que despegar el video. Pero no quiero despegar el video ahorita. No quiero estar aliviando con el video. Lo puedo hacer de cortarle acá. Lo que no quiero es sacar el convertible. Ya tengo aquí quitado. Y lo que no quiero hacer ahora es a jalarnos con el convertible. Esto todo lo tiene jalarnos. Esto todo lo tiene jalarnos. Y ya casi no tengo quitado. Y ya casi no tengo quitado. Aquí hay un cable. No sé si les cansan a ver ahí ustedes. Este cable lleva el material adentro. Este cable lleva por dentro del material. Lo que estoy haciendo lo estoy cortando. El material no mueve. Lo que está bien. No, no, no. Y ya tengo lo que es el convertible viejo quitado, esto ya no me he sido apañado. Como pueden ver el convertible ya está quitado. No, no, no. Ya lo que es el material blanco, lo que es la tapa ya está quitado, pero me falta que quitar la ventana. Para quitar esta ventana también me falta que remover este cable. Este cable lleva una tuerca ahí y se le quita esa tuerca y ya sé cómo sale porque aquí todo alrededor va un cable, todo. Y aquí va esto, yo lo que voy a hacer, el cable lo voy a dejar de último. Lo que voy a hacer es remover la ventana y para remover esta ventana me tengo que venir acá. Este material está blanco todo, a pesar de que el carro está viejo, pero el material está como que lo han mandado a lavado, le han puesto cobertores nuevos, yo tengo que tener este cuidado, aquí voy a ver dónde pongo la cámara, nomás para remover este, eh, necesito remover lo que es el vidrio. No está difícil, nomás tiene que hacerle fuerza, así, ni si notan aquí, cuando le hago fuerza, se abre, note, ahí se abre, si yo tengo que hacerle fuerza a que no se quiebre el vidrio, y como, que sale mucha fuerza para que salga, oh, pero tengo que despegarle este cable que está aquí, antes de todo tengo que despegarle este, este es del pie. video, ya le despegue uno, tengo que despegarle el otro que está aquí, porque esto es parte del vidrio, ya removí el otro, o sea, como van a remover el vidrio de un Volkswagen año en 1989, este, nomás es fácil, el vidrio de atrás, ya hacen fuerza así, se lo van aflojando, haciéndole fuerza, y ahí ya salió a la esquina, aquí hasta afuera, así me lo tengo que lejos, ya salió a la esquina, ya salió a la esquina, ya salió a la esquina, así me solo que tengo que desconectarle los cables y procurar que los cables no se dañen lo que voy a hacer voy a poner el vidrio aca y de ultimo lo voy a estirar pero ahora que esta quitado el vidrio tengo que hacerle algo mas ahora que le quita el vidrio yo tengo que quitarle todas esas grapas que tiene ahí alrededor todas estas tengo que limpiarlo bien para que el otro material pueda adentrar y la ventana también lo que es la ventana es esto lo que voy a hacer ahorita es limpiarlo y quitarle esas grapas y es bien fácil la quitada para quitar estas grapas es bien fácil lo que tienen que hacer es este con una herramienta así como esta hay que quitar esta grapa todas hay que quitarlas hay que limpiar bien aquí porque no puede quedar una grapa aquí estoy utilizando esto para sacarla ustedes pueden utilizar un desalmodor plano una tenazita como esta también le va a ayudar mucho y aquí quitan toda esta capa esta está esta esta este vídeo si me está molestando lo voy a quitar porque no se tiene que pegar si notan ya le quitan las grapas aquí todo alrededor así como se las he quitado acá y ahora lo que sigue es remover una tuerca que está acá esta tuerca hace que el material acá se hunda y quede así como lo ven es la función de la tuerca esa tuerca va en un tornillo y ese tornillo tiene soldado un cable y ahí está la tuerca todo lo que hago quito la tuerca ya la quité no vienen apretadas esas tuercas por lo general y este es el cable este cable viene acá yo tengo que hacer es sacar este cable y sacar este material y nomás lo jalo y noten ahí está saliendo el cable y ya sale el material ahora lo que hago es limpio todo esto bien porque ahí va a estar la tapa nueva y también si notan este cable también este cable tiene que ir adentro de la tapa tienen que tener en cuenta eso también pero es fácil la quitada nomás lo quitan de acá acá está como va también de ahí es donde sale porque hay otros que vienen de acá pero este no este viene o si acá viene nomás lo quitan de ahí ese cable y ya lo meten para adentro para atrás de adentro de la tapa la tapa trae un hueco un hoyo y ahí meten este cable y de ahí lo ponen acá y este cable es bien importante porque sin este cable no se puede poner lo que es el convertible esto voy a limpiar este cable y voy a poner la tapa para atrás y ahorita van a ver como la pongo para atrás es así como está ahorita aquí tengo ya el volvaje ya que esta es la tapa ya la revisé y si queda todo queda la medí queda bien todo y lo que hice fuera de cámara lo hice fuera de cámara porque en realidad no tenía tiempo voy a ponerle el cable este ustedes vieron como yo le quité el cable que vaya es un cable lleva todo alrededor aquí lleva una tuerca y lo quise metí el cable acá y lo atornille allí al jalar este cable hace esta función hace que esto se meta en el hierro un hierro que lleva allí pero eso es lo que hice y ahorita lo que voy a hacer es a seguir poniendo la tapa esto es fácil de ponerlo no es complicado solo acuérdense si ustedes la quitan acuérdense cómo va es todo y ahorita van a ver como yo pongo esto antes de poner esta tapa les quiero mostrar algo que voy a hacer ahorita este river tengo que quitarlo porque ahí agarra este elástico y la tapa vieja como la tapa estaba este aquí está el material estaba cortado y ya está que el river voy a tener que ponerlo para atrás está bien y ya sé que este material sobre este elástico va a ir acá adentro y voy a hacer el corte para que pueda entrar ahí y aquí tiene un hoyo yo tengo que sacar este elástico por acá este elástico tiene que venir acá y agarrar con el river de acá ahí te lo voy a poner y para poner este river lo voy a poner acá bien pero le voy a hacer el hoyo acá con el mismo river y 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 para poner este elástico yo le tuve que hacer el hoyo acá y tengo que poner tengo que ponerlo acá esto en verdad no importa se puede poner por acá lo único que se va a ver el river o se puede poner por acá voy a poner por acá por donde venía así como venía puesto un poquito más así por él por la porque no se puede ver el hoyo pero si ya tiene el hoyo puesto allí hecho ahí yo lo que voy a hacer es a meter el material y ahí está el river puesto y adentro al hoyo ahora lo que voy a hacer es poner esta guachita por atrás y ya tener la guachita que no se vaya a caer estoy teniendo la guachita por atrás el river de ahí está ya está deteniendo el techo eso muy bien y ya después de haber hecho esto lo que yo voy a hacer es a ponerle el cable ahí a este cable que está acá este cable que está acá yo tengo que meterlo adentro al convertible para ello voy a tirar el convertible aquí en frente como está y voy a meter este cable acá y alambre este alambre la función de este alambre es venir acá y llevarse el cable este a que 3 2 3 3 4 as 7 vamos a hacer 7 7 5 y ya me traigo el cable acá y vamos a ver en la aguña y ya me traigo el cable acá y ya me traigo el cable acá Aquí está el cable Aquí está el cable Y aquí lo traje con la varilla Este cable tiene que entrar en una cosita que tiene acá Y lo que voy a hacer es eso Para que entre en esa cosita Yo tengo que tirar Convertirme hacia acá Tirarlo así Y jalaré a un Y tiene que estar En un piquito que tiene acá Aquí tiene un piquito Ahí está Esta Como argollita tiene que entrar acá Ahí ya lo puse Ya puse este También puse el del otro lado Ya por medio de uno Ustedes se hacen la idea Ahora lo que voy a hacer es echarle Pegamento a este lado Glue Tanto al metal como a este Y le voy a echar pegamento acá arriba también Acá le voy a echar pegamento Acá Y le voy a echar pegamento acá Eso es lo que yo voy a hacer ahorita Y lo mismo voy a hacer al otro lado Y le voy a echar acá como Le voy a echar el glue al otro lado Y le voy a echar Y le voy a echar Y solo Y le voy a echar Y solo Y solo Ya tienes glúo Ya tiene grudo dorado, ahora lo que voy a hacer es colocar la cámara en una posición diferente Porque tengo que intentar convertirla en frente No, perdón hacia atrás Y le voy a echar a lo que es la parte de atrás Y le voy a echar lo que es a esta parte Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Sonido ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí lo pueden ver ustedes Acá tengo que recortarle todo el material extra Y pegarle el geline porque el geline se despegó Pero eso va a ser lo último que voy a hacer Ahora necesito Jalarle acá y pegarle acá Acá está un poco corto Y tengo que jalarlo Para que llegue ahí Entonces como voy a hacer esto Pero voy a tener que hacer así Pegarlo así Lo jalo así Y lo pego bien Porque el otro modo Con la tapa tirada hacia enfrente no lo hubiera podido hacer Aquí está ya Y lo voy a jalar Para ver cómo me voy a ayudar Lo pego bien porque tiene que ser bien pegado y activa un river Entonces le voy a tener que poner ese river o un tornillo Una de dos un river o un tornillo Le voy a poner este tornillo abajo como les mencioné anteriormente Traía rivet pero le voy a poner este tornillo en el mismo hoyo donde traía el river Y se lo voy a jalar un poquito Y ahí está el tornillo en el mismo tiempo que va a quedar bien Y ahí va a quedar bien Estoy viendo que está un poco arrugado Si notan está quedando un poco arrugado acá Y eso no me gusta para nada Lo que tengo que hacer es despegarlo Y ver por qué me queda arrugado Aquí este material le pone en el sol y sale en esas arrugas Y le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Aquí lleva un metal Es este El metal que va acá Lo voy a poner ahorita Este metal lleva cuatro tornillos Ya le puse este Y así le voy poniendo los otros tres Tengo que buscar Aleluya Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y así le voy a poner el metal que lleva aquí de una vez Y ya le puse el metal que va aca Y ya de una vez le voy a poner el empaque que va aca El empaque que va aca es este Y una vez lo voy a poner para irlo terminando Lo meto aca arriba Lo meto aca arriba Y el metal trae unos dos huequitos a la orilla El empaque trae como dos labios, dos borditos a la orilla Los borditos estos, los filos estos entran en estos huequitos Lo meto aca abajo, porque tiene que entrar aca abajo Y lo tengo que recorrer hacia abajo Porque también llega un plástico abajo, no lo tiene que entrar Y ahí está entrando a un lado Este es lo que es el otro lado que salió Este es lo que es el otro lado que salió Y ahí estaba entrando Lo voy a sacar de aca Y lo voy a meter de aca Te voy a meter aca Y arriba aca Jeff ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y lo que voy a hacer es eso Después de haberle puesto Lo que es este lado y el otro lado Necesito tirar el convertible hacia atrás Para ya terminar en lo que es la parte de frente Y ustedes vieron como yo lo pegué Lo único que acabo de hacer ahorita es ponerle un tornillo acá Pero ustedes vieron como yo pegué este material Lo único que lo pegué por arriba Por abajo así se ve Y por aquí es donde ustedes vieron como yo lo pegué Lo que yo voy a hacer es acortar el material extra Acá y ponerle un pedazo de metal Lo que lleva acá Lo que yo voy a hacer es acortar el material extra Lo que yo voy a hacer es acortar el material extra Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ya puse lo que es el metal este. Ahora lo que voy a hacer es poner a dos otros metales que lleva acá. Ya puse, ya puse, ya puse, ya puse. Ya puse, ya puse, ya puse, ya puse. Este metal va acá. Todos estos tornillos son de aluminio, no son de hierro. Todos son de aluminio. Aquí ya tengo esto puesto. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva acá. Todo lo que me falta allá y lo mismo al otro lado. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Ya puse, ya puse, ya puse. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que me falta es ponerle lo que lleva a los lados. Lo único que lleva a los lados. Lo único que lleva a los lados. Y no tiene ciencia. Siempre y cuando recuérdense cómo quitan las cosas. Para de esta forma ponerlas. Música Y ahí ya está terminado Me falta el empaque ahora El empaque que lleva es este Lo único que le he hecho es jabón Esto que le he hecho es jabón para que resbale Para que entre bien fácil Porque si no le he hecho algo para que resbale No va a entrar fácil Va a entrar pero me va a costar Lo que le he hecho es jabón Y me aseguro que dentro de ahí Ya de entrando a un lado Lo demás de esta parte Estoy metiendo en el agua Y ahora voy a poner lo que es el lado de adentro Y ya de esta lado de adentro Pero me falta un tornillo que poner Y es el tornillo que va a este lado Ahí ya está el tornillo Y prácticamente todo lo que es lo de enfrente Los lados Ya está terminando No hay falta que poner el vidrio atrás Y ahorita van a ver como se pone ese vidrio Para yo poner lo que es lo de atrás Terminar lo que es lo de atrás Tengo yo que tirar el convertible hacia enfrente Tiene que estar Convertible tiene que estar cerrado Cerrado y laqueado de enfrente Así es como está quedando ahorita Está sucio pero tengo que limpiarlo Así es como está quedando Me falta que poner lo que es el vidrio Todavía no está Pero eso es lo que sigue Voy a ponerle unas cositas que lleva acá Una para que agarre la bota Lleva una cosa acá Así como esta Lleva algo que le hace la No es como esa Pero es algo parecido Para que agarre la bota La bota es una Boot que lleva acá Del mismo material por lo general Así es como está quedando Voy a poner lo que es el vidrio Para eso tengo que cerrarlo Ya lo que es el convertible Ya está cerrado Ustedes pueden ver como se veía Todo está cerrado Pero me falta que ponerle Un plastiquito que lleva acá Y ahorita se lo voy a poner Ese plastiquito que lleva acá es este Y este plastiquito va Así va Pero no me está quedando Voy a ponerle un plastiquito Voy a agarrar otro tornillo Voy a agarrar otro tornillo ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!